Tú puedes ser uno de los 8.000 ganadores diarios. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Col Juegos. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com Atrévete a ser millonario, juega chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a 1.000 millones de pesos. Juegalo en todos los puntos de chance del país. Número está aquí, 1-7-0-4, verifiquemos, 1-7-0-4. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. También podrás escoger la fecha de la que quieres consultar tus resultados y conocer si eres un feliz ganador. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Gracias!